En la mina San José, es aquí donde se van a poner a prueba, insisto, los anteojos. Estos son muy importantes. Pero también les adelantaba que estábamos con un experto en emergencias. Estoy con Claudio Galvez. Él es enfermero, docente además, y su especialidad son las urgencias. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por venir a CNN. ¿Cómo te va? Hola, Verónica. Buenos días. ¿Qué te ha parecido? Yo sé que, a ver, si es difícil tratar a un paciente teniéndolo ahí de cuerpo presente y a pocos metros, mucho más difícil es tratar de ver la condición de un paciente a distancia y por un monitor de pantalla de televisión. Solo entendiendo eso, ¿qué te ha parecido en el contexto el estado de salud, tanto anímico o físico, de cómo se ven, la forma como han salido los mineros? Sin lugar a dudas, detrás de este rescate había toda una organización enorme, un gran conocimiento de lo que es el rescate prehospitalario y un fundamento sanitario muy importante encabezado por el Ministro de Salud. Eso no se puede desconocer. Y como yo te hacía mención recién, el concepto de triage que estábamos hablando, si bien es un concepto que viene de la palabra francesa, triage, que significa elegir lo viable, separar la paja, que suena un poco docto, separar la paja del trigo, que quiere decir, vamos a tratar de salvar a aquellos pacientes, en el caso que son de accidentes de múltiples víctimas, salvar a aquellos pacientes que son más viables para posteriormente, en el caso de lo que se hacía en la época de las guerras napoleónicas, salvar a los soldados que eran más viables para que posteriormente lucharan en la guerra. En este caso es un poco diferente, porque el triage que se está realizando en la mina San José es con un conocimiento previo. Hay toda una historia clínica de los mineros, por lo tanto, el enfoque que realizó el primer rescatista que bajó la mina anoche aproximadamente a las 12 horas fue trascendental para poder evaluar y poder aunar la primera visión que tenían vía televisiva, vía cámara, con la visión en el minuto que tenían ellos. Claudio, quiero que me esperes un...